Porque casi es la hora de comer, nos decía Manel, nos ha tocado una hora mala, la de las cuatro tampoco es la hora de comer, pero bueno, llevamos toda la mañana y es algo complicado. Yo creo que tenía una presentación. Soy Fernando García, soy el director del Congreso. No suelo intervenir en los congresos que yo mismo organizo, por el bien del Congreso. Y en este caso me toca hacerlo, que no estaba previsto, pues haciendo algo que no se debe hacer, que es suscribir a alguien y menos a Juan Pablo Segurado, que por un motivo familiar no pude asistir. Desde aquí les mandamos un abrazo, porque además, como sabéis, el Congreso, para poner un poco de presión a mis compañeros, no solamente son las personas que estamos en este auditorio de Barrastro, sino que también lo está retransmitiendo, se está retransmitiendo en streaming y está dando la señal en directo en bastantes medios. Voy a citar a algunos, seguro que me dejo a alguien, les mandamos también un saludo desde aquí, pues lo está retransmitiendo el periódico El País, lo está retransmitiendo el diario.es, lo está retransmitiendo el periódico de Aragón, lo está retransmitiendo el periódico de Aragón, una serie de medios, ¿no? Pero eso sin presión. Bueno, vamos a empezar la charla y es un tema que a mí me gusta especialmente, que es el de los autoeditores, los que autopublican, los que autopublicamos, porque yo tengo un libro pequeñito, que bueno, que eran unos royalties todos los meses y que aprovecho para decir que se titula Cómo crear un e-book en 10 minutos. A lo mejor os cuesta 15, a mí me costó más el primero, pero bueno, creo que funciona porque hasta ahora no me ha puesto ningún comentario malo y sigo vendiendo. Hay meses que vendiendo 100, 150 libritos, hace un año que salió, por lo cual está muy bien. Y por cierto, estoy vendiendo muy bien en México, algo a mí me parece curioso. Pero no hemos venido a hablar de mi libro, han venido a hablar de estos señores que tengo a mi lado y que son Gabri Rodenas, que es un escritor, que es doctor en filosofía, que es músico, ex cineasta. La revista Keller, que hizo en su currículum, que lo bautizó como el escritor hacker, hay hackers buenos y hackers malos. Bueno, los malos son pilates, realmente. No hay hackers malos, los hackers son robos. Lo bautizó como escritor hacker debido a algunos de sus procedimientos de promoción que tiene de sus novelas. Es autor de Bunker de Noé, voy a traducción al inglés, de la Alaluz a principios del año que viene, y de Estación Ori Calpum. Ori Calpum. Ori Calpum. Así como de innumerables trabajos técnicos sobre cine y cultura visual que han sido traducidos a diversos idiomas tales como el inglés, el inglés y el sudorismo. Actualmente trabaja en la corrección de la que será su tercera novela, Los Pasajeros. Yo si te parece, me gustaría que empezaras tú explicándonos cómo ha sido tu experiencia de autoedición. Porque tomamos mucho la autoedición, la autoedición, ¿no? Tengo que ser la curadora desde el principio, que es, lo sigo en Twitter, que es muy activo, que se lo está currando y que está luchando, que lo está consiguiendo. Por fin, me gustaría que empezáramos por escuchar tu experiencia. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo para este maravilloso evento. Aunque voy a hablar de mi experiencia, quiero o me gustaría que muchas de las ideas fueran de utilidad general para editores o escritores. Algunas de mis tácticas puede que no sean exportables al mercado editorial tradicional, pero otras espero que sí. Mi atrapizaje fue un poco atípico. Yo vengo del mundo académico, tenía experiencia en la publicación tradicional, papel, incluso con alguna editorial buena, y decidí pasarme a la atención. Conociendo un poquito el funcionamiento de las editoriales, tenía presente que enviar una propuesta o algo similar, el fin casi inmediato sería el cubo de la oso. De forma que decidí empezar la casa por el cejado. Me dije, vamos a crear una comunidad de lectores y las editoriales si tienen que llegar, llegará. Aterrizé en un momento muy concreto, coincidiendo casi con la llegada de Amazon a España, y con un debate que entronca con la opción anterior, con la de Ernest y Luis. El tema de la piratería estaba en auge, como sigue estando ahora. Y bueno, cuando me he jurado, ya citado y que por desgracia no puede estar aquí, llevaba ese debate de manera muy activa. Yo me dije, bueno, ¿qué puedo hacer o qué puedo ofrecer en este contexto? Es que podrán piratear mis libros, cosa que he hecho, ha sido así. Pero no me pueden piratear a mí mismo. Y con ello empezó mi primera acción dentro de este terreno tan profeloso. Anuncié, bueno, primero puse los precios súper bajos, lo más bajo que me permitía la plataforma, ahora está en otra. Y me ofrecía tomar un café cara a cara, con cualquier lector, cada uno se pagaba su café, con cualquier lector que afirmase haber comprado mi libro. Lo cierto es que no tomé ningún café, pero bueno, la noticia causó sensación. De hecho, un blog del país, de rebote llegó al suplemento del mundo, el cultural, al que leer. Y a partir de ahí, bueno, el libro francamente empezó a venderse el búnker de Noé, primero, y empezó a venderse de maravilla. Teníamos en Jordi a la vuelta de la esquina y muchos lectores me decían que, Gabriel, vas a estar aquí. No puedo estar yo. Soy un ingeniero solitario. Bueno, queremos que nos firmen los libros, ¿qué hacemos? Bueno, pues nada, puse el cerebro a trabajar. Dije, muy bien, lo tengo. Me dediqué a firmar dedicatorias en papel, fotografía, Instagram, Twitter, y todo el mundo. Y va creciendo con eso la comunidad lectora. Para la segunda novela, Estación Ori Calcum, o Ori Chalcum, si lo queréis ver así, se me ocurrió otra idea apoyándome en esos lectores, que son realmente el único aliado del autor autoeditado. Dice, bueno, vamos a ponerlo a prueba. De forma que llevamos a cabo, y ahí lo del escritor Hackers, un boicot cariñoso, vamos a violentar el algoritmo, el famoso algoritmo de Amazon, con cariño, porque, bueno, en última instancia, todos salimos beneficiados. De forma que programamos una venta masiva el día 21 de diciembre de 2012, coincidiendo con ese fin del mundo, que parece que no tuvo lugar, aún ahora con la red. El caso es que en cuestión de minutos vendimos aproximadamente 200 ejemplares de Estación Ori Calcum, y claro, bueno, no recuerdo la posición que alcanzaría, imagino que el 1, el 2, bueno, da igual. No estuvo tanto tiempo en el top 100, famoso top 100 de Amazon, como el conquer de Noé, que estuvo cerca de un año, pero se mantuvo bastante tiempo ahí. Movido también por los lectores, inicié esta tarea de traducción al inglés, que también saldrá en un formato autoeditado, gracias al crowdfunding. Otro golpe de suerte. Una traductora, a la que le había encantado la novela, se ofreció a traducirla de manera gratuita, se lo comentaba ayer a Manel, lo que tendré luego que darle, porque moralmente me siento obligado. Y ese fue un poco el siguiente paso. Comparto lo que han dicho con otros compañeros que han hablado esta mañana. Los lectores realmente son lo más importante. Y mi compromiso con ellos es tal que para mi tercera novela, que empiezo a corregir en breve, he contado con ellos de manera directa, creé un hashtag, el mundo que yo quiero, para que ellos pudieran ofrecer su idea acerca del mundo que querían. Bueno, previamente anuncié la trama, lo que iba a ser la trama, la sinopsis, los personajes, es decir, empecé de nuevo la casa por el quejado. Y dije, bueno, yo me debo a ellos, y de momento están respondiendo de maravilla, ¿qué puedo hacer? Darles las gracias. Les permití participar de manera activa en la novela con ese hashtag. Y no solo eso, les dije que algunos de los tweets que empiecen con ese hashtag serían incorporados tal cual a la novela con su perfil, por así decir, de Twitter real. De forma que cuando el lector del libro salga a la venta vea ese tipo de perfiles de comentarios, pueda ir a Twitter, por ejemplo, y verificar que se trata de personas reales. Era un poco un intento de seguir rompiendo la barrera entre no solo realidad ficción, sino también entre el autor y el lector, que cada vez está un poco más difuminada. Y debe ser así. Un poco de línea general de mi trayectoria. Muy bien. Gracias, Gabriel, por abrir la... No sé dónde tengo que apuntar. No sé si me ha dado miedo de la derecha, pero no... No sé, si no me paso la diapositiva y que solo hay tres, o cuatro, porque no hay mucho más. Porque es que el currículum de la novela. Bueno, los Apple también ventan. La noticia de ese articular acaba de petar un portátil de Apple. O sea que no... No sé la pantalla azul, pero se ha quedado muerto. Ya se ha despetado. Anel Obrillo, pues es... es joven, hace un puerto de edad en 1925, es escritor y es abogado. Ayer tuvimos una cena que fue... la paliza que llevaba del viaje, pues que fue muy interesante, porque es un excelente conversador y es muy ameno. Y nos ilustró con temas de abogacía que no conocíamos y que fue muy divertido. Ha trabajado como presentador en la televisión de Galicia y como guionista de diversos proyectos, colabora con varios periódicos, con Tiledra, ABC y la cadena SER. Bueno, pues ha publicado ya lo habéis allí, ha publicado pues varias novelas. La primera, la Lucis Zeta, que comenzó con un blog en internet, con un blog, y de allí pues salió la publicó Editorial Dorme en 2007 y luego la reditó la Cpanel, la difusión nacional e internacional y las tres novelas que ha publicado hasta ahora pues han sido traducidas a varios idiomas y entre otros pues la Galicia y el CETA pues ha conseguido el número de ventas en Amazon dentro de la categoría de horror que en fin no nos va a malo en esta categoría solamente de horror por delante de Stephen King su chico está empezando y el décimo tercer puesto en la lista de libro electrónico. La traducción de Apocalipsis ha alcanzado el número uno también en ventas en Amazon dentro de la categoría es lo mismo de antes Manuel Loredo es uno de los pocos autores contemporáneos en castellano que ha logrado superar la barrera de los 200.000 ejemplos vendidos en Estados Unidos junto a Juan Gómez Jurado Javier Sierra o Carlos Luis Zafón la voz de Galicia ya calificado como el Stephen King español. Daniel ¿realmente tú no has autopublicado nunca? No, vamos a ver entiendo que la hora es muy complicada es tarde estamos cansados pero como solo nos queda media hora vamos a procurar que sea lo más dinámica posible para no irnos abajo y podemos hablar un poco de esto de la autodicción que es una cosa muy rara que de repente es como el nuevo invitado de todo este circo que hasta ahora no estaba yo efectivamente nunca nunca he sido autoditado jamás me he autoditado siempre he tenido editorial pero sí que accedí al mundo editorial a través de una vía que hasta hace unos años no existía y que ha contribuido a un cambio que es de lo que quiero hablaros aquí hoy que es la horizontalización de la autodicción de repente de repente ese nuevo invitado llega y se llama internet y de repente internet cambia las reglas del juego por completo ¿por qué cambia las reglas del juego? porque hasta hace unos años ¿qué era lo que se leía? ¿qué era lo que se editaba? cuando un escritor como por ejemplo Gabri acababa una novela después de estarla escribiendo una novela un trabajo técnico lo que fuera lo que tenía que hacer era meterse el manuscrito debajo del brazo ir puerta por puerta llamando a las editoriales y decirles ¿a qué tengo esto? ¿te interesa publicarlo? y entonces dependía en última instancia del consejo editorial o de los editores de cada editorial decidir si aquello se publica o no ¿eso qué significa? que era un sistema vertical era el editor quien decidía qué era lo que se leía y los lectores solo podíamos leer aquello que los editores consideraban que era bueno o no tan bueno pero que les interesaba comercialmente a ese sistema vertical contribuían mucho pues los grandes gurús y los grandes púlpitos de la crítica literaria que el suplemento del país por ejemplo Gabri era durante mucho tiempo lo que establecía que era lo que estaba bien y que era lo que estaba mal que era lo que estaba de moda que era lo que podías leer y lo que otro pero de repente llega este invitado que nadie contaba con él que ese interés y de repente todo ese sistema vertical se desmoronía y se transforma en un sistema horizontal ¿qué quiero decir que se transforma en un sistema horizontal? que de repente son los propios lectores los que deciden qué es lo que se publica o por lo menos ya tienen voz a la hora de decidir qué es lo que se va a publicar y esto es algo que al principio coge a contrapié a las editoriales y a los propios autores porque de repente se dan cuenta que tienen ese potencial y que lo pueden hacer a través de muchas maneras yo lo hice a través de una de ellas que fue empecé a escribir mi primera novela en un blog y al principio aparte empecé a escribirla sin ninguna intención de que acabase transformada en un libro era algo que hacía para mí para entretenerme para hacer un poquito de higiene mental después de pasarme todo un día escribiendo literatura jurídica que si no lo sabéis os lo digo yo la literatura jurídica es a la literatura lo que la música militar la música es una cosa como técnicamente muy perfecta pero con muy poquita alma entonces de repente todo cambia las reglas de juego cambian y esto supone un montón de oportunidades para todos para todos para los autores evidentemente para los editores también aunque parece increíble yo les explicaré por qué y para los lectores evidentemente porque de repente aparecen un montón de títulos que van a cubrir las necesidades que quieren los lectores vamos a ver ¿qué ha pasado por ejemplo con tenemos las tendencias siempre a la marca de Estados Unidos ¿qué pasa en Estados Unidos? de repente con una plataforma tan potente como Amazon empiezan a aparecer lo que se llaman los autores indies los independientes autores que se autopublican se autopublican y empiezan a vender en Amazon ¿y qué supone? que de repente por viralidad por blogs por el boca a boca empiezan a tener relevancia y cuando tienen relevancia empiezan a aparecer en la lista de los más vendidos en contadas ocasiones quiero decir también hay que decir que esto no es la panacea de cada mil libros autodidados que salen 998 si me pregunto esa expresión se mete en una hostia soberana hay dos que sí funcionan pero si esos dos funcionan es porque probablemente se merecen funcionar porque tiene la mejor y mayor crítica posible que es la crítica de los lectores en ese sentido por ejemplo también afecta a los libreros porque de repente el papel del librero como papel del librero prescriptor el librero que dice oye lee este libro que es muy bueno de repente queda devorado por una cosa que son las estrellitas de Amazon cuando de repente cientos o miles de lectores previos dejan su opinión sobre un libro entonces tú como lector de repente llegas y te encuentras un autor o un autor independiente que está bien si todo inventas y que por encima a lo mejor tienes 500 600 críticas y ves que si tienes una crítica ya sabes o por lo menos partes de la base apriorística de que es un buen entonces como ha cambiado tanto las reglas del juego nos encontramos con un montón de oportunidades decía que también es una oportunidad para los editores para el mundo editorial gracias a estas nuevas reglas del juego de repente las editoriales se encuentran con que tropiezan con autores que les interese editar y que jamás hubiesen entrado en su radar de ninguna de las maneras yo probablemente jamás hubiese sido editado porque no tenía la intención de presentar mi manuscrito mi primer manuscrito a ninguna editorial yo no tenía intención de ser escritor y sin embargo fíjate al final precisamente por eso he acabado años después con cuatro libros en mis espaldas dedicándome a esto y hablando de esto precisamente libros con mayor o menor calidad seguro que todos conocéis el fenómeno de 50 sombras de Grey no os descubro nada no voy a entrar a discutir sobre si el libro es bueno o malo es un debate que dejo para cada uno lo que sí es cierto es que 50 sombras de Grey es posiblemente uno de los grandes fenómenos editoriales de los últimos años empezó como un fanfiction que se colgaba y se autopublicaba por su autora en internet en Amazon y que no había encontrado editor o sea estuvo pasando puerta por puerta y ningún editorial fue capaz de ver la oportunidad que aquello tenía al final evidentemente acabó siendo editada porque al final siempre hay alguien que es capaz de ver la oportunidad entonces esto ha complicado muchísimo la autodidicción ha complicado muchísimo más si cabe el trabajo de los editores porque ahora los editores no solo tienen que estar pendientes de los manuscritos que llegan a su puerta no solo tienen que estar pendientes de lo que se cuece en la feria de Frankfurt en la feria de Guadalajara o en la feria de Londres sino que además tienen que tener un ojo puesto en las listas de ventas digitales para saber qué es lo que se está moviendo y ser capaces de aprovechar la oportunidad es decir para los editores se ha cambiado el juego para los autores evidentemente se ha cambiado el juego se ha abierto una ventana que antes no había sé que hay muchos autores en potencia que están deseando ser editados y que no se atreven porque no cuando ha soltado funciona el mercado editorial porque una cosa es escribir y otra cosa es vender libros no descubro nada y no se atreve a ganar ese paso para soltar el mercado editorial y de repente se encuentran con que hay un tercer camino que no supone ir llamando a puertas no supone tener que contratar un agente para que mueva tus novelas que sigue haciendo falta cuando tienes que llegar a cierto nivel internacional pero bueno pero para empezar el camino no te hace falta y ha cambiado las reglas del juego para los lectores porque de repente se han encontrado porque tienen una oferta mucho más numerosa mucho más variada y mejor en ese sentido es un win-win que amamos todos y entonces por eso quizás podemos decir que de todo este de todo este tsunami que supone la llegada del libro electrónico porque tú te das cuenta que estamos hablando de cosas que parece que lleva aquí toda la vida pero que estamos hablando de algo que lleva 10 años poniéndonos muy a lo lejos y de todo el cambio brutal que ha supuesto esto es quizás posiblemente una de las mejores cosas que ha sucedido entonces en ese sentido yo creo que esto es importante y esto es interesante y aquí todo el mundo debería tenerlo a referencia yo me gustaría que contaras también algo que nos explicabas ayer de la ventaja o la diferencia para un autor de tu caso que estás teniendo muy bien en Estados Unidos de conocer los datos de primera mano tú ahora puedes entrar y conocer los datos de tus ventas que está pasando en qué idioma qué país etcétera otro cambio de las reglas de pobres yo no sé si hay aquí en la sala más autores bueno sí sé que hay más autores no sé si sois muchos o si sois pocos sé que hay más autores y una de las quejas recurrentes y esto los editores que están en la sala sí que lo sabéis una de las quejas recurrentes de los autores era la opacidad que muchas veces nos encontramos con respecto a las liquidaciones las liquidaciones por lo menos en España de toda la vida han sido un auto de fe o un acto de fe más bien en el sentido de que tú tenías que aceptar lo que te decía tu editor como la verdad es decir has vendido tanto vale he vendido tantos miles de clientes porque tú me lo dices y es lo que le vamos a liquidar eso siempre genera siempre ha generado fricciones y ocasiones de desconfianza y en casos de afortunadamente muy pocas muy muy pocas editoriales poco éticas incluso en algunos casos problemas no es la norma evidentemente afortunadamente para nosotros pero sin embargo el hecho de que la venta digital estoy hablando de la de la venta por ejemplo a través de Amazon de Estados Unidos os cuento mi experiencia en Amazon de Estados Unidos yo tengo una herramienta maravillosa que me facilita Amazon que yo puedo ver las ventas que he hecho cada día con 24 horas de retraso es decir yo ahora entro en la página web de Amazon de autores puedo ir a mi ficha y puedo ver qué es lo que he vendido en las anteriores 24 horas pero puedo ver lo que he vendido en digital puedo ver lo que he vendido en papel en qué países las devoluciones que ha habido si es que ha habido devoluciones incluso puedo ver lo que ellos lo que además se llaman los call que son los libros de Amazon Prime que es los libros que hay gente que se puede suscribir en Estados Unidos a su programa que se llama Amazon Prime que ellos pagan una tarifa mensual y por esa tarifa mensual tienen derecho a descargarse una serie de películas una serie de libros lo que ellos prefieran en su cuota mensual cuando se agotan la cuota se agotó tienen que pagar pero mientras tanto esos libros a ellos les salen gratis aunque a ti te los abonen es decir es un control absoluto sobre lo que estás haciendo estoy hablando de negocio estoy hablando de literatura es un control absoluto sobre lo que estás vendiendo es un control absoluto sobre los números y eso como autor es algo que te gratifica y que te hace sentir muy seguro de lo que estás haciendo eso es algo que yo sé porque es una convicción personal que tengo que inevitablemente es algo que las editoriales en todo el mundo van a acabar implementando y van a tener que acabar implementando porque va a ser una demanda que vamos a tener todos los autores porque la verdad es que la satisfacción que te da y la seguridad que te da es algo muy difícil de explicar sabes exactamente cómo lo estás haciendo dónde lo estás haciendo y a qué ritmo lo estás haciendo y eso es muy importante la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que lo que ha hecho no está mal no sé si hay preguntas se ve tan que yo no sé si hay preguntas si alguien quiere quiere intervenir y mientras tanto me gustaría que alguien me dijera bueno claro preguntarle a un autor si se puede vivir de esto es complicado a un autor de libros en papel en digitado pero la autoedición se puede llegar a vivir en la autoedición hay casos en España hay casos que tú conozcas que bueno pues tienen ya unos ingresos como para permitirse vivir de la escritura en definitiva la pregunta la pregunta sería general que es posible vivir de la literatura en España tanto en la autoedición como en digamos que los casos son que puede haber 100 personas en España que vivan plenamente de las cuales de manera desahogada no sabría qué decirte en España desde luego con la autoedición yo personalmente no conozco ningún caso de nadie que pueda ganarse la vida con ello no sé en el futuro cómo estará la cosa pero desde luego a fecha de hoy sé de gente que vende muchísimo normalmente gente que vende muchísimo acaban fichándole editoriales pero vivir de la literatura y sobre todo de la literatura autoeditada creo francamente que a menos a fecha de hoy sigue siendo una una autoedición y ahí yo creo una creencia sobre todo por parte de alguna parte incluso de la crítica literaria algunos editores todos hemos escuchado eso de que me alegro de que puedan publicar libros en Amazon en Apple o en Google tal porque así pues la basura ya no nos lleva a las editoriales ¿no? esto lo dijo exactamente no por la frase pero el sentido se lo dijo un importante potable y admirado editor español todos nos equivocamos ¿puede ser una forma de que el autor saque lo que nadie quiere y luego eso tenga un recorrido o no tenga recorrido? hombre es relativo a ver los que los que aquí están que se dedican al mundo de la edición saben que sobre todo las grandes editoriales lo que entra por la puerta todas las mañanas en cantidades de manuscritos es decir y yo muchas veces lo he preguntado porque una de las primeras curiosidades que tenía cuando empecé a editar decía oye ¿cómo hacéis este proceso de selección? es decir porque tienen que llegar los manuscritos todos los días y tiene que haber algunos que sean absolutamente infumables la respuesta genérica que he tenido es que normalmente al cabo de las 10 primeras páginas saben si merece la pena seguir leyendo o no merece la pena seguir leyendo en ocasiones se pueden equivocar evidentemente pero más o menos lo tienen claro van a seguir llegando manuscritos basura es que me da mucha rabia llamar manuscrito basura algo porque cuando alguien escribe algo le pone todo su alto todo su corazón entonces es quizás un poco despectivo pero sí que pueden seguir llegando vamos a hacerlo de otra manera manuscritos de menos calidad porque no tienen calidad literaria suficiente como para ser editados como para que merezca la pena ser editados comercialmente ¿no? porque decía ayer que una frase que no es mía pero que me encanta que decía que el libro electrónico y el libro en papel no están en guerra no compite el libro electrónico supone la misma amenaza para el libro en papel que la ascensor para las escaleras ninguna es decir son dos sistemas que tienen que coexistir y que van a coexistir entonces aunque muchos autores se puedan autoeditar en formato electrónico también sé y soy consciente de que al final lo que quieren la inmensa mayoría es ser editados en papel el libro tiene un valor de tótem tiene un valor de ítem es algo especial es imposible de definir hasta que tienes tu primer libro en las manos lo abres y notas el olor de la tinta y el olor del papel y pasas páginas y lo ves y ves tus palabras que habían salido de tu cabeza escritas en negro sobre blanco entonces eso sí que no va a suponer ninguna diferencia lo que sí supone una diferencia es cómo tienen que plantearse y esto ya es otra guerra y si quieres después lo hablamos cómo tienen que plantearse los autores autoeditados el marketing que tienen que hacer para que sus libros en digital tengan la misma visibilidad que podrían tener en papel ¿qué quiero decir con esto? cuando un editorial decide publicar un libro en papel y lo sabéis supone que aparte de hacer la labor de edición van a hacer una labor de promoción la labor de promoción puede ser mejor o peor pero siempre se hace una labor de promoción es decir se trata de llegar el libro a los medios se trata de hacer un poquito el ruido mediático se trata de hacer en definitiva que cuando ese libro llega a la mesa de novedades del librero y el lector el cliente al final entre en la librería y vea el título y vea la tapa le suene y tenga una referencia y diga coño voy a coger este lo voy a levantar lo voy a ojear voy a ver la sinopsis porque he oído hablar de él eso es un trabajo que hacen las editoriales y que cuesta tiempo, esfuerzo y dinero ¿cómo se consigue eso por parte de un autor autoeditado? ¿o cómo lo tiene que conseguir? desde mi punto de vista que insisto yo no soy autor autoeditado pero ¿cómo tendría que hacerlo un autor autoeditado? porque no puede competir con una editorial en marketing porque no tiene ni los medios ni la potencia de voz suficientes es decir tú imagínate que un autor autoeditado pues remite una nota de prensa genérica a los distintos medios de comunicación diciendo voy a presentar mi novela os convoco a todos en el hotel no se quede probablemente el pobre hombre se quede allí sentado con su botellita de agua esperando pacientemente a que dejen de pasar las plantas robadoras a que llegue alguien que no va a llegar nunca entonces tiene que competir de otra manera tiene que tener otras herramientas esas herramientas consisten básicamente en dos una es precio competitivo y la otra es viralidad ¿os acordáis lo que os decía al principio de verticalidad y horizontalidad? bueno la horizontalidad una de las maravillas que tiene es que permite la viralidad que es un palabra odio usar palabras cuando estoy hablando de estas cosas porque parece que te pones un plan muy teórico 5 5 6 6 —